...y hemos andado por todo el estado, hemos andado en el norte, en el sur, en el centro y les quiero decir que a donde vamos siempre hay gente sumándose en este proyecto se está sumando a todos nuestros candidatos de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y yo les quiero decir que la verdad es que sí, sí se están sumando porque tenemos a los mejores candidatos tenemos a los que nos van a echar la mano a todas las mujeres y a todas las familias católicas y miren, como ya no he mencionado, tenemos para candidato a presidente a Ricardo Anaya Cortés un joven muy inteligente, con muchas ganas y con mucho amor a México y ahí para la gobernatura, como ya saben, tenemos a mi candidato, que me encanta decirle mi candidato a Miguel Ángel Yúnez Márquez llevo 11 años de casada con Miguel, 14 desde que lo conozco y de que empezamos a salir y tenemos tres hijos, María, Jana y Miguelito les quiero decir que Miguel es un gran ser humano tiene muy en claro las necesidades que tienen las familias veracruzanas pero lo que más me gusta de él es que no nada más las tiene en claro sino que les busca solución les busca solución y esa es su mejor carta de presentación porque Miguel sí ha trabajado a favor de las familias veracruzanas sí ha trabajado a favor de los hombres y de las niñas y de los niños sí ha trabajado a favor de los adultos mayores y todo ese trabajo está documentado todo ese trabajo está a la vista de todos y es hoy Boca del Río la ciudad con mayor desarrollo en todo el estado de Veracruz es un candidato con mérito propio porque hay gente que dice, no bueno, pero es que está ahí porque es que su papá no, no es cierto Miguel está ahí porque cuando él empezó nos tocó una oposición nosotros la primera vez de la alcaldía fuimos oposición con Fidel Herrera y la segunda fuimos oposición con Javier Duarte y Miguel está ahorita de candidato por mérito propio porque tuvo la valentía de enfrentarlos y decirles que éramos corruptos y que estaban haciendo las cosas mal se puso las pilas y salió a defender a la gente veracruzana y es por eso que Miguel está hoy de candidato cuando estemos comparando ya nos queda bien poquito, ya nos quedan 13 días de campaña y cuando estemos comparando candidatos hay que ver de los candidatos quien ya trabajó, quien ya cumplió y quien está listo para gobernar el estado de Veracruz y ese es Miguel Ángel Lunes Márquez bien, yo estoy convencida que las sociedades que más avanzan son las sociedades que trabajan unidas unidas sociedad y gobierno a diferencia de otros partidos o de otro en específico que a lo que le juega es a dividir a la sociedad nosotros en la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano le jugamos a que se unan queremos ser una propuesta incluyente y yo les digo a todos los simpatizantes los que están en otros partidos pero que simpatizan con nuestras propuestas o que simpatizan con nosotros estamos aquí y los esperamos con los brazos abiertos queremos que se vengan con nosotros estamos listos para sumar porque antes de que seamos de otro partido antes de que de cualquier cosa podemos ser del PRI, podemos ser de Morena podemos ser del PES podemos ser lo que sea somos veracruzanos somos mexicanos y todos queremos que este país y este estado tan hermoso salga adelante porque aparte tiene todo para salir adelante veo que aquí están muchas señoras emprendedoras pero también veo que hay muchísimas asociaciones a ver que me levanten la mano las asociaciones o sea, casi todas quiero decirles que cuentan con todo nuestro apoyo tenemos una propuesta específicamente para las asociaciones en el DIF vamos a tener una ventanilla única que va a estar dirigida para trabajar con las asociaciones yo sé que muchas de ustedes tocan muchas puertas sé el trabajo que hacen las asociaciones porque trabajé con muchísimas asociaciones en Mujal Río y como les decía antes nos tocó ser oposición no nos tocaba nada entonces ¿qué hacíamos? nos apoyamos mucho en la sociedad civil la sociedad civil fue la que nos ayudó y nos empujó a salir adelante por eso digo que las sociedades que más avanzan son las que trabajan unidas y por eso le tengo tanto respeto a las asociaciones y por eso va hoy a estar lista a través del DIF estatal para trabajar con todas ustedes de la mano que se sientan apoyadas muchas veces hay que conformar las asociaciones hay uniones, hay que conformarlas todo ese apoyo se les va a dar para tramitar la CLUNI todo ese apoyo se les va a dar pero también los incentivos y los apoyos para las asociaciones porque quiero decirles que ustedes son ese ejército que muchas veces necesita el gobierno porque el gobierno tiene sus limitaciones limitaciones hasta de personal y necesitamos a toda esa gente como ustedes que son guerreras que salen a ayudar a todos los demás para que nos ayuden a hacer más por Veracruz trabajando unidas vamos a sacar adelante a este Estado ya estamos en la recta final ya estamos a 13 días de que termine la campaña Miguel ya ha presentado sus propuestas son propuestas claras son propuestas serias son propuestas con fundamento y que están basadas en la realidad del Estado y en la realidad financiera también ay gracias y en la realidad financiera de este Estado así que eso es algo muy importante que también cuando estemos comparando veamos lo que nos proponen a veces se escucha muy bonito pero lo que nos están diciendo no tiene ningún sustento miren el otro día estaba yo viendo las noticias y veía a uno de los candidatos a presidente que decía que él quería cambiar la que él va a regresar la constitución pasada y yo le decía la constitución pasada o sea él ya no quiere esta constitución quiere regresar a la constitución pasada en la que las mujeres no tenemos derechos ¿alguien ya había analizado eso? en el meeting se oye muy padre ay sí lo es en México otra vez pero realmente cuando analizas las mujeres no tenían derechos en esa constitución aguas hay que analizar lo que están proponiendo hay que ver bien quién propone y quién propone seriamente y no nada más lo que quieran oír los demás como les decía ya estamos cerrando ayúdenos estos 13 días échenme todas las ganas salgan de sus casas salgan a las calles toquen puertas toquen almas díganles que somos la mejor opción para transformar para seguir transformando este estado el cambio ya se está sintiendo pero siempre 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 el cambio hay que vivirlo y el cambio se vive con mejores calles con mejores escuelas con mejores hospitales estamos ya empezando a sentir eso pero apenas estamos empezando necesitamos continuar con este equipo de gente experta necesitamos seguir con estos candidatos que sí saben lo que hacen necesitamos seguir por este camino para que podamos llegar a vivir el cambio estoy segura que estos 13 días que nos queda de campaña todo este ejército que está aquí hoy nos va a apoyar pero más importante que el primero de julio vayan a votar hagan un uno por diez que así le decíamos hagan una lista de amigas y no lo hagan uno por diez hagan uno por cincuenta hagan una lista de amigas el mero día el primero de julio háblenles oye ya saliste a votar porque aparte hay partido entonces va a haber que estar atrás de la gente háblenos ya saliste a votar oye fulanita ya saliste a votar cincuenta personas ya que tengas a las cincuenta listo ya me quedo tranquila ayúdenos a que este primero de julio nos vaya bien estoy segura que con ustedes y con Miguel Ángel Yunes Márquez lo mejor está por venir muchas gracias esta palabra de la señora Patria lo de ella es el segundo Gracias por ver el video.